equipo holandés, el equipo campeón de Europa defensivas por parte del Real Madrid pero en realidad guardaba en la manga la presencia de Arnold Miren en el equipo situado en la banda, está colocada a la derecha de las imágenes el número 6 Arnold Miren como extremo izquierdo Zurbia y corte de grandes el lanzamiento frente al Ajax en Ámsterdam indica el árbitro Mesílor Oro que sigue el juego indicando Blackenburg posiblemente ese acoso a Estui sea debido a lo que estuvieron haciendo los holandeses cada vez que García Ramón intentaba lanzamientos en Ámsterdam estaba desmarcado a la izquierda Pulsoff es el hombre que recibe el pase de su compañero avanza mucho menos sobre la portería del Real Madrid mientras que en el centro se sitúan Hahn, Niskens y Garry Miren Zurbia Zurbia defensa lateral derecho por el centro sobre Velázquez acosado por Miren Amancio muy inteligentemente Zurbia Zurbia defensa lateral derecho se adelanta Pulsoff el ciclo central Zurbia Zurbia Pulsoff está desmarcado Niskens Pulsoff el siempre peligroso Pulsoff que viéndose caer observen su habilidad antes que perder la pelota supo cambiarla hacia Zurbia apoyando a derecha o izquierda según vaya el espíritu hacia uno u otro lado Estuí que se lanza finalmente atrapando el balón en presencia de Grande que habilidad la de Pirri para girar con el balón en sus pies y lanzar a la portería del Ajax Miren Garry Miren este es Han sobre Zurbia corriendo a la banda y córner Zoco sobre Aguilar apoyándole Pirri y Velázquez este último en poder del balón corre Zurbia grande Han Rep con Turiño que detrás Blackenburg aquí la tienen Zurbia controlado en estos minutos que se llevan de juego Kroll potente salto de Zoco Iskens sobre sobre Trif Blackenburg Zurbia golpeó con la rodilla el balón he tenido que correr mucho junto a Aguilar para evitar que este se llevara al pérdida Amancio Amancio al que no ha seguido Kroll de nuevo sobre Amancio la entrada la entrada ha sido realmente dura superioridad de las líneas defensivas sobre las atacantes pocas ocasiones de gol frente a los respectivos marcos nada más una muy clara frente a la portería de García Ramón y otra frente a la destruir Blackenburg pero al caer Cruyff al perder el equilibrio tocó el balón claramente con la mano llega Surbier se le ha escapado la pelota Santiago Bernabéu comienza la segunda parte Velázquez sobre el Bayern en lo que se consideró entonces final anticipado y su público empieza a animarle Surbier había centrado el despeje de Benito lo recogió Gerrit Mirren para marcar el primer gol Surbier anticipándose a Zoco buscando confirmando lo que decíamos ahí han visto ustedes a Zoco lanzado al ataque parece que va a producirse un cambio y García Ramón Salván Nisquens Surbier preparándose para el relevo es Marañón en la final europea imaginamos es una mera suposición que sea González delantero centro y Tirri retrasarse al centro del campo Rep es el primer balón que llega a su poder en esta segunda parte Surbier a Marañón Tauriño Aguilar al remate a Amancio la pelota vuelve a pies de Aguilar y Surbier y Surbier Marañón luchando con Surbier y llevándose la pelota Velázquez lanzamiento sobre Aguilar y entrada de Surbier de nuevo tres necesita para eliminar al Ajax el árbitro indica que siga la jugada Aguilar ha sido una jugada muy curiosa y muy Amancio eludiendo a Kroll el árbitro no ha concedido la ley de la ventaja Amancio para ello necesitaría conseguir otro Surbier Miren sobre Surbier sigue Zoco por delante de Benito veanles el margen izquierdo Aguilar Frente a su portería de forma especial porque Zoco no puede cubrir huecos dejar más cubierta la defensiva madridista Zoco fuera de juego de Marañón Surbier Cruyff Surbier Egar evidentemente está notando la ausencia de Santillana Surbier fue unos minutos de fuerte acoso del Real Madrid después del gol del Ajax pero ese acote grande no ha podido rematar dejó pasar la pelota creyendo que Pirri estaba en posición de chutar y salvó la defensa del Ajax este es Surbier el defensa derecho con muchas precauciones sobre Surbier las dos últimas ediciones y en la presente con muchas posibilidades también cuando menos Valev y después Andrés por Amancio ventaja para Surbier en esta sesión Marañón ha habido muchas precauciones por parte de los dos equipos y en el Real Madrid ha faltado profundidad notándose tiran ustedes en imagen a la derecha fuera no es menos eficaz que sus hombres de ataque Messi el oro y fin del partido el Ajax de Ámsterdam se clasifica para jugar la final de la Copa de Europa temporada 1972 1972